El Congreso Internacional Minero, efectuado en esta ciudad capital, reunió a más de mil participantes de seis países, entre expositores y proveedores de Estados Unidos, Canadá, China, Corea, Australia, y se presentaron más de 100 conferencias y actividades diversas. El gobernador Jorge Herrera Caldera realizó un recorrido por la exposición de equipo y maquinaria, el cual tuvo como objetivo principal dar a conocer a la sociedad lo que es la minería, tanto en Durango como en México, una minería moderna, activa y capacitada para operar a nivel mundial. El mandatario estuvo acompañado por empresarios mineros y por Rosalind Wilson, de la empresa Mining Task Force y de la Cámara de Comercio de Canadá. Jaime Gutiérrez Núñez, director general de Minas de Basís, destacó que Durango confirma su liderazgo a nivel nacional en producción en metales preciosos de oro y plata y cuenta con gran potencial para su desarrollo en los próximos años. Unidos, crecemos todos. Gobierno del Estado de Durango.